Muy buena gente, soy VanBJ98 Y hoy estamos en otro vídeo Pokémon Altar, nuestra serie favorita Vale, bueno, en el último episodio la verdad es que pasaron bastantes cosas Estuvo muy guapo, a mí me gustó bastante, la verdad Y nada, vamos a empezar este siguiente episodio Os quiero enseñar esto, chicos Lo tenemos A Gaijón, lo llamo de Gaijón Es Corupi Regional, Fuego Bicho Quería que era Fuego Siniestro Pero es como Volcarona, Fuego Bicho Vale, viendo un poco Bueno, viendo un poco las estilísticas Defensa Tienen la naturaleza De favorable en defensa Pero aún así tienen buena defensa Es curioso Y bueno, los ataques Tienen buenos ataques Colmillos, picatura, persecución Vale, no está mal Esto con stab, colmillos y no con stab Pega bastante bien Y bueno, pues La habilidad todoterreno Me parece que es bastante buena Aumenta velocidad con el sol Y elevación en tormenta de arena O sea que nos va a beneficiar de los tormentas de arena Y todas esas cosas Cosas que están muy bien Y UVs bastante buenos también Muy equilibrados Tal Me gusta Ofensivo O sea, físico, perdón Pero no lo vamos a llevar Nos vamos a llevar a los que llevamos Y si por algún motivo nos sirve Lo pondremos Pero de momento quiero ir con los que tengo Que son bastante buenos A mi parecer Bueno, que son los que acabáis de ver ¿No? Entonces Pues nada Vamos a seguir A ver que nos Que nos depara el destino Puebloasis Tranquilo Vale Ojalá mi hijo se centra en los estudios Y dejara de jugar a videojuegos Creo que eso es lo que opinan En los 29% De las madres españolas Habrá alguna que no Vale Pues viendo el mapa Creo que nosotros estamos aquí En todo el medio Puebloasis Tenemos que ir a Ciudad Granito ¿Hay un estadio? ¿Sale ahí? De puta madre Vale Pues vamos a Ciudad Granito Rota 4 Música Y it's the same route Two hundred five day Vale Si queréis la música A ver que hay aquí Vale Eh ¿El Pokémon del medio Es una forma regional? ¿O soy yo? ¿Una forma regional de Spinda? ¿Puede ser algo de eso? No sé Bueno Vamos a ir Vamos a ir viendo Porque no Si hay una forma regional Me la voy a capturar Vamos a ir viendo Con todas las Super Balls Que tengo ahora A ver Firo y Gloom Colega y Moleculise Vale Pues Jodido ¿no? Vale Vamos a hacer Tumbarrocas aquí Y Viento Hielo Viento Hielo está Chetadísimo Chaval Hostia Que hostia Me lo ha explicado Bastante bien Conjuro Bueno Vale Viento Hielo Me cargarán las dos ¿Te imaginas? No Ojalá Le baja la velocidad Eso sí que está bastante bien Y bueno También tuvimos Muchos Muchas evoluciones En el último episodio Moleculise Nos evolucionó Nos evolucionó Duo Así que Bastante bien Creo que voy con Pin Chin Quiero que me evolucione También Pin Chin Avalancha Y Viento Hielo A ver A ver Quien va Antes Vale Golpear Lo aguantamos De puta madre Bueno pues ya está Nos lo hemos cargado De puta madre Venga Hasta luego Vale También caen A ver cuántos Cuántos suben de nivel Trapping Sé que evoluciona Entre comillas Tarde Porque Por eso de que Es dragón De que es un dragón Sus evoluciones Y tal Pero bueno No pasa nada ¿Eso es un Unfezant? Vale Creo que era un Starly Pero De espaldas Se parecen Bastante Pero es un Obviamente Es un Unfezant Vale ¿Me los salto Los entrenadores O pelo contra ellos? A ver que por aquí Uh Me gustan los tajitos estos Vale Hay un video Esto aquí No puedo usar Surf Porque no llevo A Whopper Es verdad Y espero Espero que no me haga falta El Whopper Porque como me ha Ahí va Que es un normal Que soy Espero que no me haga falta A Whopper Porque si no La he cagado Vale Pescado de Francisco Chincho Y nosotros sacamos A Moleculize Uff No va a reventar Creo ¿No? Chispa Vale La putada es que Chispa Creo que era físico Pero bueno Moleculize De por si Mete bastante bien Así que No vamos a tener problemas En este combate A ver que nos saca ahora Vale Nos va a sacar Whish Cash Vale Pues vamos a sacar a Sol Y ya está Este era perfecto Para que Colega Subiese de nivel Pero bueno No pasa nada Es que además Un Whish Cash Es un x4 x4 y defensa especial Hostia que guapo El sprite de Whish Cash Mira que chulo tío Este sprite me mola No sé de que juego será Tiene pinta de x y y Porque no me suena De verlo Pero este sprite Me gusta bastante Eco voz Creo que no Eco voz A mi no me mola Es un ataque tipo normal Es que Es muy normal No Si Vale Perfecto El arte hecho combate Nah Arte champán Vale Vamos ya a la ciudad No Habrá algún médico por aquí Necesitamos un doctor A ver Vamos a poner ahora A Pinchin Podemos a Pinchin ahora O Es que me interesa Probar al Dodrio Que tan fuerte es ahora Con Con la evolución y tal ¿No? Y realmente me gustaría Solo Me gustaría solo Ir al centro Pokémon Si necesario De momento No está siendo necesario Mira el Buniri Es Buniri Que chulo Tío Tiene Que podrá ser planta Planta normal Puede ser a lo mejor Vamos a ver Picotazo Le hemos metido bastante Oye Pues Buniri Me apetece capturármelo La verdad Piede el pastel De Buniri ¿Cómo? ¿Baja la velocidad Con ataques físicos? ¿Pero esto qué es? Baja mucho la velocidad Madre mía ¿En serio? Acupresión Esto es Esto es lo que Potencia una de sus características No Esto es Esto es muy RNG Joder No Si Vale Pues tengo que cambiar Butterfree Tengo que cambiar Porque claro Si no Es que me lo me revientan Que tengo que Que tengo que Que meto a sol Bueno Puedo meter a cualquiera Voy a meter a Moleculize Butterfree es especial Entonces O Bueno Butterfree No sabemos No sabemos Es especial ¿No? Vale Pues yo creo que con un viento y hielo Ya va a caer Pues no No va a caer Y ahora Le hemos bajado la velocidad Pero como Va a ser más rápido que yo Tengo No tengo dudas Ahí está Me matará Me matará Uy Me quedo 4 Por poco Vale Viento y hielo Lo matamos Subimos de nivel Molecula Estal Vau Espectral Este tiene pinta De que es el De que es el movimiento Absorbe parte de daño Producido a los Oponentes Ah Esto es como un Megagotar Puede ser ¿No? Algo así Al ataque que causa un gran daño Los objetivos Pues se va a cambiar por canto helado Porque canto helado Llevo sin usarlo ya Mira No se ni el tiempo Vale Perfecto Buen combate 1015 Vale Ahora a lo mejor Si que deberíamos de ir a curar A ver Están esas dos Chicas Bah No las vamos a jugar Venga El pokémon de esta niña Se le ha vuelto loco Así que lo estamos intentando Cargar para que no se escape ¿Cuál? ¿Qué es eso? Venga Que no escape Poco a poco ¿Esa es la pre-evolución de Muniri? Puede ser Puede ser Venga Solo un poco más Vamos a acercarnos Niña Prepara tu pokéball ¿Cómo? ¿Cómo? Esto no es un poco Vamos niña Acércate Esto no es un poco Lo tienes Corre Vamos Bounesuit Vuelve a tu pokéball Muchas gracias a todos Equipo voltio Sois mis héroes Hostia No se Solo nuestro trabajo Niña Debemos cuidar tanto de la región Como de los pokémon y la gente No podemos pasar por alto Este pequeño problema tuyo Gracias Me ve a mi casa Encantarle a todo lo que ha pasado Jijijiji Nosotros nos hicimos también Disfrutad del paisaje Y no os metáis en líos Bueno Tranquilízate Menuda movida Menos mal que se ha solucionado rápido La verdad es que los del equipo voltio parecen buena gente Acaban de ayudar a esta niña Se preocupa por la desaparición de especies En fin Gente buena ¿No crees? Bueno No sé yo Hostia 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 Madre mía Que quiero un combate Me cago en la puta Alejandra Vamos a reventar Stoutland Ah vale Se me han curado Milagro Milagro chicos Se me han curado Ahí va Ni he visto que ataque he hecho Vale Relinche floral De puta madre Creo que Creo que lo hago Solver ¿No? Me agotar Eso Bueno me agotar Perdón Vale Como Stoutland Es un Pokémon Que es muy Tanque Voy a sacarle a Geishion Y con Geishion Creo que sí que podré Y como es físico También Vale Vamos a ir A ir jugando Con la calma Vamos a meter aquí Un tóxico Guapo Se va a ir envenenando Y yo voy a ir Metiéndole Ojitos tiernos Para que Se calme Para decirle Chaval No me vas a matar Vale Derribo No creo que me quite mucho Me ha reventado bastante Creo que soy más rápido Que él Aún así Entonces Le voy a meter a unos residuos Bueno No lo soy Vale Yo creo que ahora Con Con él Creo que lo voy a sacar a Voy a hacerlo fácil Con que Cabezas Sea más rápido que él Me sobra La verdad Con que le haga un picotazo Así raro Lo mate A tomar por culo ¿Sabes? Un picotazo bis Picotazo no Picotazo a lo mejor Si que no No es suficiente Pero picotazo bis Si que Si que lo va a ser Vale Perfecto 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 Bublom Bublom Pues no se lo voy a dejar Ay Es la evolución Me cago en la leche Soy Un normal perdido Me lo va a matar Seguramente Vale Tenemos un crítico Y ahora Golpea dos veces Mordisco Nos va a reventar Es que no quiero perder turnos Entonces Ah Tienen encima restos De puta madre ¿No? No quiero perder turnos Y yo creo que si saco ahora a Sol Le puedo como que Con que le baje un poco la defensa especial Y ya le Le hago una hoja candente O algo de eso Yo creo que me lo puedo cargar Vale Vamos a sacar a Sol Colegas Está quedando un poco detrás Lo cual es normal Porque Es que Es que Sol Opaca mucho Yo creo que Sol O sea Este Pokémon El Lidleo De Regional Opaca un poquito Al inicial de planta Porque Es que está muy fuerte Tío Es una locura Bibilion Ay no me acuerdo Creo que era Hada ¿No? Puede ser que sea Hada Voy a sacar a la colega Y que pelees ¿No? Creo que era el bicho este Que era solo Hada Ah no Este tiene pinta de que Volador también Zumbido Hace conmigo lo que quiere Cago en la puta Bueno No pasa nada ¿Qué le podemos sacar a Bibilion? Le podemos sacar Por los tres Lo saco Voy a sacar a Sol Venga Yo creo que esto es volador ¿No? O volador o bicho O algo de eso No sé Voy a tirarle un asco A saber que Tajo aéreo me va a reventar Tío ¿Qué hago? Creo que estoy jugando muy mal ¿Eh? Vale Golpe crítico Pero no No lo mato Me va a matar a él a mí Sí A ver Tenemos La ventaja que tenemos Es que le hemos matado Al inicial Entonces Con eso podemos ir un poco Manibrando Vamos a ver si Pinchín se lo carga Con una avalancha Zumbido creo que no me va a matar Lo aguantaré Entre comillas Buf Lo aguanto muy justo Lo aguanto muy justo Avalancha menos mal Que ha dado Porque si falla Estoy muerto Estoy chiqui Estoy muerto De verdad 943 puntos Puntazos la verdad ¡Kirlia! Ahí va Madre Que bueno Uro Voy a intentar tirarle un Es que ¿Qué va? ¿Le bajo la defensa La velocidad O la precisión La velocidad Pero bueno Me va a matar Da igual Voy a confiar Voy a confiar En que no tenga Algún bola sombra raro O alguna mierda De esas Voy a tirarle Bajo espectral Psíquico No me matará No No Porque tiene bastante Fesa especial Venga Bien 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 Bajo espectral Lo va a matar ¡Dios! ¡Qué pepazo la me dio! Y encima se ha curado Es verdad Se curaba Se curaba Qué locura Qué locura chaval Claro Entonces recuperación Bueno De igual Siempre me ganas Bueno No pasa nada Créeme Algún día lo sabré Todo sobre los Pokémon Y seré invencible Por ahora iré Por lo siguiente Ánimo Venga Hasta luego Hasta luego chavala Qué bien Qué bien macho Estaba jodido Se me han recuperado Los Pokémon Por cierto No Pues Me voy Me voy Me voy a ir A recuperarme Los Pokémon Esta vez Sí O sea No No hay más No Esta me la acabo De cargar Sí Madre mía Cómo me encuentro Ahora un Pokémon Algún entrenador Random Que he dejado Por ahí Sin pelear Que quiera pelear Vale Sí Este es el primero Vale 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 Madre mía Me he cagado Digo Hostia Me tengo que capturar El Burini Regional Tío A ver si Antes de que Acaba el episodio Nos hacemos Una pasadita Por Por la hierba alta Tío Y me lo capturo Que la verdad Me mola La habilidad esa La de que Te baje dos niveles La velocidad Con ataques físicos Porque puedes meterle Un town O alguna cosa de esas Y O sea El town Es Bueno Sí En inglés Es town Pero no sé Cómo Cómo se No sé Cómo se dice En español La verdad Ahora mismo No me viene La traducción Pero bueno Sí El momento Es que Solo te puede pegar Vale Vamos a Ir bajando Por aquí Vamos a retomar Creo que Nos tocaba pelear Contra esta chavala Ah mira Creo que hay Abajo una caseta De cambio de ruta ¿No? Puede ser Pero La ruta Es hacia de la derecha La ciudad Es hacia de la derecha Roselia Madre mía Si es que nos toca Los peores matchups Pobrecilla Es que No sé No pasa nada No pasa No pasa Me gustaría Ya subirla más Tío Subir más A mi inicial Pugas tóxicas Aún encima Me cago en la puta Venga Dodrio Yo confío en ti Y se envenena Tío Qué barbaridad Tío Qué barbaridad De Dodrio Dodrio Este Dodrio Yo no quiero decir nada Bueno Sí Sí quiero decir algo No No quiero Que os capriche No Que os Joder Que no sé decirlo No quiero que Que os mole demasiado Porque a lo mejor Pasan cosas Con ese Dodrio Porque Dodrio Es que no me está Demostrando Tener El poderío Necesario Para Ser un señor Pokémon En este Room En este juego Perdón Me mola Me mola más Me mola más Cómo pintas Corupi Y bueno Le ha de Buniri Flipas Lo de Buniri La habilidad Es que me mola Mola bastante Tío Vale Gishion Está dormido Pero creo que Con Vale Tiene golpe Cabeza Y creo que Como Bueno Como ya le hemos metido Los ojitos tiernos Yo creo que No va a Matarme Es que es una barbaridad Lo del tóxico De momento Lo que tengo claro Que van a ser titulares Yo creo que Para la liga Pokémon ya Para el final De juego Seguramente El Piroar Seguro Piroar Seguro Y Molecula Y se pinta muy bien También La verdad Vale Lo Puni Lo Puni Creo que No Porque Solo tengo de planta Entonces Pues voy a sacarle A Dodrio Acabo de decir Que a lo mejor Se va del equipo Y lo saco De la pela Pero claro Le va a bajar la velocidad Cierto 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 Vale Pues picotazo Patada Salto No me va a quitar mucho Vale Me ha servido Patada Salto Para comprobar una cosa La habilidad Se activa Solo si la atacas Vale Vale Nos baja Nos baja la velocidad Pero nos da igual Porque Somos más lentos De todas maneras Está chulo también El Piroar De Tipo planta Y piel pastel Mola Mola Me mola Me mola El Piroar El diseño Del Pokémon No No penséis mal Que últimamente Estoy viendo cosas Por Por la internet Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Con Con las cosas Con Tumblr Y con Y con La página esta Tío Ya se me ha olvidado La página esta De escribir historias Cuidado Vale Falla la patada Súper alto Y se va a matar Ya está Si es que Se los carga sin atacar Es que es increíble Este Pokémon Vale ¿Me curas? Ah Te quedas reflexionando De la vida Eh Vale Creo que no tenía muchas ganas A ver Sí Ciudad Granito Está aquí Ciudad Granito Ah Perfecto Está aquí Ciudad Granito Vale Pues como nos queda poco tiempo Eh No vamos a hacer A uno de los centros Pokémon Las Las típicas peleas Que hay siempre Y vamos a Ir Eh Peripe Ponía Peripe Peripe Ojo Peripe Vale Pues vamos a capturarnos Un Muniri Chulo Ah mira Hay un objeto Pues mientras Vamos Periscopio Periscopio era para los críticos ¿No? Pero Puede venir bien A Dodrio Ahora que lo vamos a quitar Eh Vale A ver si nos encontramos aquí Un Muniri Un Muniri No Es un Unfezan Ah perdón Un Tranquil Un Tranquil Un Tranquil Vale Escapamos Creo que no me Ah mira Hay un entrenador ahí A ver si A ver que se Que se Que se comenta Aquí el colega Vamos a cargarnoslo Y ya capturamos un Muniri Chico rico Ah esto de lo que me van a dar pasta Perfecto Vale Medicham Yo con hojas mágicas A ver si falla alguna patada Súper alto Joder Tío ¿En serio? Tengo que meterle Repartir experiencia Pero muy urgente Muy urgente A mi A mi inicial Tío Y mira que me jode Es que Lo llevo diciendo toda la serie Tío Pero me tenía que ir a pillar El de agua Me cago en la puta Tío El de agua Está muy roto Yo creo Es muy defensivo Y es que es agua Y Para hacer Para hacer lo que estoy haciendo yo Que es Solo quiero jugar Con formas regionales Y Y De momento no tengo Ninguna forma regional Tipo agua Para usar subs Tío Eso mejor un poco Entonces Vale Molecula es nivel 30 Creo que Tengo que quitar también Algunos Tengo que quitar algunos Vale Venomoth Voy a sacar A Sol Tengo que quitar Repartir experiencia De la mayoría de gente De Molecula Ya está a nivel 30 Ya está súper subido De nivel Tío Vale Creo que Soy más rápido que él Entonces Lo mato Seguro no No Me jodieron Somnífero Vale Lo va a fallar De puta madre Pues ahora Cuando atacamos con ascuas Y ya nos lo matamos Vale Perfecto Con que me capturo A Buniri Le saco a Trapinch Voy a sacar No sé que sacar La verdad Creo que con Doduo Con Doterio Perdón Vale Aquí Voy a dejarlo aquí Aquí lo quito Ay perdón Lo desactivamos aquí El repartir experiencia Lo desactivamos aquí también Ah mira Coño Con Gaysion Con Gaysion Puedo Capturarme A Buniri Y sí Claro Le voy Le voy envenenando Y con ojitos tiernos Voy a A tope Os podéis creer Voy a comentaros Un rato Random De random Que flipas Uff Son 22 minutos Ya de grabación Pero bueno Dato random Que flipas Confundo Ojitos tiernos Con ojitos lindos Que es la canción De Bad Bunny Es increíble No sé por qué Pero la confundo Es que no No sé Ahora cada vez Que quiero decir Temazo de Bad Bunny Ojitos tiernos Si estoy hablando Con alguien Me dice Ojitos tiernos Son ojitos lindos Ojitos tiernos Que pasa Que te comiense el ojito Está así Crunchy El ojito Entonces Pues me pasa Bueno Vamos a ir Vamos a ir tirándole ya Bolas Está aquí diciendo Que ni pollece Yo solo Y no voy No voy a lo que voy Al pasarme el reto O sea El reto no Perdón El juego El reto no El reto He cambiado de mentalidad En un segundo Los retos Yo digo que Van a seguir Estando En mi canal Porque son Como Claves Pero bueno Vamos a seguir Tres Capturado Ahí está Perfecto Vamos a llamar Vamos a llamarlo Rosy Ataca a sus enemigos Con un golpe rápido De sus orejas Suspiren Muy pegajosa Hada lucha Hada lucha Tío Voy a poner Rosy igual Es una rosa Parece una rosa No es una rosa Esa lucha O sea Joder Me ha reventado Me ha reventado Así de una Joder Que bueno Bueno Pues lo vamos a dejar aquí Gente Con este panorama Así que nada chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chao